Y yo voy a buscar en el bosque pestilente, en el bosque pestilente casi siempre hay goblins Entonces esperemos que haya un goblin Mírenlo, ahí está el primero Pero no es el goblin que buscamos, de hecho el goblin que buscamos es uno de color negro Trae una bolsita de color negro, igual pues bueno, hay que buscar goblins Entre más goblins encontramos, pues más probabilidad hay de que nos salga ese fucking goblincito negro Que estamos buscando para las pets ¿Qué onda Maleva? ¿Cómo estás? Sí, todavía hay dos alas que puedo obtener Una es en Grey Rift, pero lo malo es que no tengo ahorita llaves para fisura Y la otra sale en Bromaburgo Igual más tardecito intentamos Bromaburgo Ahorita lo que quiero es intentar buscar goblins Goblins, goblins, goblins ¿Dónde está? Las tierras hartas del norte Creo que por aquí hay alguno siempre En esta parte siempre hay también Miren, es este ¡Oh, por Dios! Ya tenemos la primer pet Aquí está la primer pet ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡Es la señora Josefina! ¡No! ¡Yeah! ¡No manchen! Esta es una de las pets que más me ha gustado Y ya me salió Tuvimos suerte Ya nos tiró la primer pet ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay, señores! ¡Oh, Dios! Aquí está Al igual que con las alas Si lo recuerdan, pues nos sale el ítem Y tenemos que identificar Bueno, simplemente le damos clic derecho Y vamos a leer la descripción Dice, mayoral señora Josefina Dice, a quien se le ocurriría Hacer un oso de peluche tan rojo Dice Ok Vamos a ponernos a la señora Josefina Mascotas, miren, ahí está Esta es la señora Josefina Oh, por Dios Véanlo, es hermoso Esta pet Tiene un ojo con un parche Con una cruz O sea, está haciendo un ojo Oh, es hermoso este oso Dice No podrán encerrarme En este oso de peluche Por siempre Esta no es mi forma final Mayoral señora Josefina Oh, Dios Equipar Por supuesto que la vamos a equipar Ahí está la señora Josefina Mírala Ay, córrele, córrele, córrele Corre como nena Mírala, mírala, mírala Tiki, 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 tiki jajajaja qué onda con mi vida, no puedo creerlo esa petsi rifa de ese ferio de shelling